muchachos señoras y señores amigos y amigas mira esta bien vamos a ir a trabajar los tres vamos a trabajar y vamos a mirar si podemos conocer lo que es la maquinaria con la que se van a imprimir las camisetas y así todo lo que es ese proceso análogo que es impresionante que considero que es el valor porque no es digital enteramente la gente tiene sus planchas y tiene sus cómo le llamamos a eso llamémosle tiene unos moldes bueno tienen un pulpo con unos moldes y van rotándose les voy a mostrar el tipo de técnica que utilizan es impresionante hoy nos vamos a trabajar los tres los tres mosqueteros la bebé tiene que que hace la bebé esparcir las tintas hola muchachos cómo están estamos aquí miren trabajando con la camisa juiciosos haciendo las camisas que les había comentado en el vídeo anterior bueno esta es la pintura no se llama plastisol al parecer no se seca sino más lo puedes dejar días aquí no pasa nada bueno aquí esto que está acá es como una especie de pulpo y cada pulpo tiene un color entonces tienen que hacer todos estos moldes van girando van poniendo las prendas y tan van bajando no pasando el color con algo que le llaman emulsión creo que es entonces pues aquí tenemos las camisas es un proceso pues bastante arduo pero más sin embargo recuerden que estamos a disposición de ustedes así bueno cualquier cosa ahorita les digo me sigo contando bueno muchachos cómo están ahora sí ahí sabían quita ahora sí voy a contar con plastilina para que intentamos todos y eso que está allá son moldes eso que está allá es un pulpo y lo van girando van rotando y las camisetas van ahí y entonces hay un orificio en la forma entonces cada forma tiene un color entonces amarillo azul rojo blanco negro y así como ven van raspando y van integrando los colores los van secando y así para poder incrementar más colores y luego se va echando colorcito y demás impresionante porque bueno lo bonito lo interesante esto es que ustedes digan bueno quiero un dibujo de terry con candy quiero goku quiero un superhéroe quiero a mi mamá que falleció quiero a mi perro quiero lo que sea que me pidan ahí y hacemos una ilustración no se les cobra mucho por la ilustración ni nada más sin embargo es el detalle que se le quiere hacer a ustedes y pues es una manera en la que también nos contribuyen y así personalizado como ustedes siempre han querido cuando pues si se trata de méxico más sencillo el envío lo pagarían ustedes pero si es otro país pues lo mismo se pagaría la pagarán ustedes pero entonces sería un poquitico más costoso pero el presupuesto es el mismo yo digo que más o menos cada camiseta les puede salir por 250 pesos no sea personalizada o sea increíble impresionante ya después les diré más sobre el proyecto muchachos